En la calidad del aire, cuando tuvimos la crisis ambiental, somos expertos en la ciudadanía, dependiendo cada coyuntura, también de las nuevas tecnologías, y digo de la ciudadanía, no aquí en el concepto. O hablan de arboricidio como si fuera una realidad sin entender qué hay detrás y aclarar que hemos sembrado 246 mil árboles, hay la autorización para atalar porque se encuentran en malas condiciones y afectan como en aguacero de hoy la vida de algunos ciudadanos, hasta 40 mil y no se ha cumplido tampoco con esa meta, y de todos los barrios ya van. Entonces, saludo que el doctor Emery haya traído el plan decenal de descontaminación y calidad del aire. Y señores, organismos de control, todas las metas incluidas en el plan decenal de calidad del aire en las diferentes entidades, 2011-2020, se han cumplido. No hay una que no se haya cumplido. Y recordar, píldoras para la memoria, que una flota de buses de Transmilenio vieja y contaminante es peor que cualquier cosa. Que no se les olvide a ustedes el organismo de control de ese pedacito. Y ustedes no me han contado cuáles son los responsables de no haber cambiado la flota de Transmilenio durante 10 años. Nadie había parado camiones en el suroccidente y lo hizo esta administración. Yo sé que le duele a algunos. Nadie había puesto pico y placa motos y lo hizo esta administración. Así le duele a otros. Esas son acciones. ¿Cuántas fábricas se han cerrado en tres años? 75 fábricas de fuentes móviles en la ciudad. Y repito lo que decía el alcalde en la entrevista del domingo, que hay unos intereses de una minoría que se mueve por las altas esferas que a veces no quiere que le cierren la fábrica del amigo. O que no se haga el tema de pico y placa para las motos. Porque puede afectar réditos políticos. En Chile, cuando hay crisis ambientales, toman medidas. En México, en Ciudad de México, toman medidas. En Medellín, que tienen crisis de calidad del aire permanentemente, las motos tienen pico y placa, incluidas los sábados, las de cuatro tiempos, señor Secretario de Ambiente. Son medidas impopulares para los gobernantes, pero necesarias para la mayoría de los ciudadanos. Entonces, es bueno hablar de eso. Y ya, ya se adjudicó, aunque han puesto acciones judiciales en contra de la licitación de la flota de Transmilenio, ya se adjudicó y ya van a entrar los buses y ya están entrando los buses nuevos. ¿Quién se beneficia? Los ciudadanos. Los ciudadanos. Los ciudadanos, ¿qué? No habían tenido esa posibilidad. Y claro, el 52% de los buses va a ser de gas. Y el 48% va a ser de diésel, euro 5. Y algunos preferían tener los buses viejos y contaminantes que afectan y que generan peligro. Eso, yo creo que la crisis que tuvimos estos días, y lo hablábamos con el doctor Emeo, producida no porque no se hayan hecho acciones, y ahí están las acciones, y porque tuvo que tomarse la medida durante cuatro días de pico y placa obligatorio. Porque alguna gente estaba feliz, otros no estaban contentos. ¿Está la ciudad preparada para que tomemos acciones de prevención y tener pico y placa todos los días? Esa es una discusión que hay que dar en la ciudad. No es contra nadie, sino es por la mayoría de ciudadanos bogotanos que están en ese sentido. Miren, las metas. Cuando vemos las metas de chatarrización, del plan era 5.580 y se han chatarrizado 7.391. Es decir, la meta está en 132%. Renovar 4.000 vehículos. La meta está en 5.191, es decir, va 129% más adelante. Reducir 604 torreladas de material particulado. Se está en 750. Renovar 567.947 toneladas de CO2, vamos en 740.000. Entonces, repito, las metas del plan de señal de calidad del aire sí se están cumpliendo y se han sobrepasado. Otra cosa es, señor secretario, señora gerente de Transmilenio, que tengamos que reformular para el nuevo plan de calidad del aire, con base en la realidad de la ciudad. Y que hay que dar discusiones públicas, como el tema del pico y placa ambiental, diario, permanente, y de las montos de cuatro tiempos, como lo hacen en la ciudad de Medellín. O creen que es contra un pedacito. No, aquí tenemos los ejemplos de Chile, tenemos los ejemplos de Ciudad de México, tenemos los ejemplos de Medellín. Y la oposición allá no sale a denigrar del alcalde porque piensa en las millones de vidas de personas que se salvan por tomar medidas impopulares, pero que afectan positivamente a la mayoría de los ciudadanos. Hay un tema que permanentemente es uno de los mitos y mentiras que le dicen a la ciudadanía en relación con la calidad del aire y es el tema de Transmilenio. Pues Transmilenio solamente de material particulado el 11%, de óxido de nitrógeno el 11%, de monóxido de carbono el 1%, de óxido de azufre el 6.5%, material particulado el 9% en Transmilenio y el 11% en la actualización de la información. Pero la gente le han vendido a la ciudadanía y a veces los organismos de control se creen en ese cuento que es Transmilenio lo que está afectando la calidad del aire en la ciudad. Esta vez fueron los incendios, fue el clima. Hemos tenido 28 grados en Bogotá. Usted que está acostumbrada por Valle de Upar, doctora María Consuelo, 28 grados en Bogotá que ha obligado a que la ciudadanía cambie su forma de vestir también. Y eso fue lo que impactó la calidad del aire en la ciudad. Y se tomaron las medidas, pero eso nos lleva a una reflexión, secretario del Ambiente. Y tiene que ser cómo pasamos de la obligación de unas medidas que tocó tomar por una coyuntura específica, doctor Emel, doctor Marco Fidel, a la prevención que hay que tener en la ciudad. Y me parece irlo de la calle 13, aunque sé que se movieron las élites para que no se parara el transporte de carga por la carrera 13. Usted recibió muchas reuniones, peticiones y presiones. Pero es necesario, por quienes habitan por la calle 13. Metas del Plan Decenal de Descontaminación del Aire. Reducción del 60% de las emisiones por combustión, industria y transporte. Se ha avanzado. Se ha avanzado en todas. Y eso lo comparte quién planteó este debate a la comisión, que es el doctor Emel Rojas. Entonces el problema no es que no se hayan cumplido las metas, si acciones se hicieron más. Quiero, señor secretario, que usted me diga, en los dos gobiernos anteriores, de Petro y Samuel, cuántas empresas cerraron de fuentes móviles de contaminación del aire. ¿Cuántas? Porque en estos tres años se han cerrado 75. ¿Ya tengo que cortar? ¿Yo? Por último, entonces, que me está diciendo el vicepresidente que corte. Ah, la vicepresidenta no, el presidente que sí. Ya, por caso, más a las mujeres. Entonces, proyecto de inversión, los proyectos de inversión que están, generar cuatro informes anualizados sobre los factores de presión a los recursos, que están en un 22%, que es la preocupación, y la de elaborar un plan estratégico ambiental para la ciudad al año 2040. Sé que están trabajando, que han hecho socialización, pero nos gustaría conocer los avances de ese instrumento que está planteado en el plan de desarrollo. Muchas gracias, presidentes. Gracias. Gracias.